bienvenidos a tu canal cámaras de seguridad de la empresa bit mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un problema y vamos a dar una solución a cuando se tiene este tipo de problema tenemos una ciudadela o tenemos un colegio o tenemos una área amplia y las personas que están contratando o la empresa que te está contratando quieren colocar es ya sea una cámara perdón un monitor una computadora un televisor para visualizar por ejemplo la ciudadela y el grabador está a una distancia por ejemplo de 200 metros o de 300 metros y lo que le has puesto es no te quieres complicar con antenas porque ves que tiene muchos árboles muchas interferencias y te vas a subir mucho los costos entonces te voy a dar una solución por cable que es lo que puedes hacer cuando tienes unas distancias superiores a los 100 metros por los 200 metros 300 metros de una manera o de una forma económica entonces el objetivo colocar ya sea un monitor o televisor o tienes la opción de poner es una computadora viene el cliente o la ciudad de él dice si queremos colocar es una para que el guardia monitoree o chequee la parte exterior o la parte perimetral esto normalmente nosotros sabemos hacer nos consultan qué es lo que se puede hacer y comparto con ustedes estos pequeños conocimientos si piensas colocar de una forma directa supongamos que tenemos 200 metros entre el grabador y tenemos un televisor o un monitor tú sabes que dentro del televisor tienes las salidas puede ser hdmi o puede ser vga actualmente hay monitores que te permiten las dos formatos hdmi o vga o viceversa bueno lo que te interesa es la distancia 200 metros tú sabes que un cable hdmi de 200 metros no existe tú sabes que un cable vga no existe lo máximo que nosotros podemos encontrar por ejemplo aquí en el ecuador he hecho las pruebas no verdad cuando tú le pones 2 hdmi de 20 metros sin utilizar un balón activo lo máximo que te puede llegar por ejemplo es unos 40 metros bien entonces tú ya sabes que con el cable hdmi o vga no te va a poder llegar porque es demasiada distancia demasiada distancia el segundo aspecto es que tú le dices sabes que podemos colocar un computador con un cable de red un cable de red y no quieres gastar mucho dinero porque porque no tienes el presupuesto esto se salió nuevo y tú sabes que muchas personas empresas se van por lo que es costos pero tú tienes que como profesional darle es una solución económica y efectiva entonces lo que hemos hecho nosotros tienes 200 metros cada 100 metros cada 150 metros cada 120 metros le puedes colocar es un switch un switch por ejemplo tiene 100 metros aquí le pones un switch y avanza no verdad porque tú sabes que el grabador tiene una dirección ip no verdad tiene una dirección ip privada y tú le puedes colocar en el software no verdad te puedes poner en el smart pcs en el ms 400 smart tv etc diferentes aplicaciones ms para poder ver las cámaras si es una distancia muy largas no te vas a poder llegar a cargar las cámaras se te va a comenzar a caer porque porque se cae el voltaje se cae el amperaje entonces nosotros podemos colocar un switch económico como un tp link o un de link recuerden que tenemos es abaratar un poco los costos los costos entonces qué es lo que tienes que tomar en cuenta vas a comprar un suite de cinco puertos de ocho puertos 16 puertos no verdad ojo a ti lo que te interesa es la voltaje y el amperaje sobre todo el amperaje el amperaje que tiene por ejemplo los switch de pelín normalmente vienen con cinco voltios y 0.6 amperios a ti lo que te interesa que el amperaje sea alto lo más de más alto posible el de link bien igual de cinco voltios y de un amperio por ejemplo otro que tengo aquí ahorita en el laboratorio es un cenet un cenet tiene 9 voltios una verdad y tiene 1.5 amperios entonces quiere decir que estos mediante más voltaje mediante más amperaje tenga lo vas a impulsar más fuerte va a ser entonces el switch va a ser como una repetidora manda la señal coge el switch y la vuelve a enviar avanza 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 para que se pueda visualizar las cámaras entonces es muy importante en este punto antes de comprar y ver qué es lo que te ofrecen en verdad puede ser de pelín del tricón cenet etcétera para ti lo que te interesa es el amperaje que tiene la fuente del equipo el voltaje y la amperaje en el ecuador bajamos 110 voltios puede ser que también tenga 220 etcétera con de esta forma tú puedes alargar la distancia de igual forma si tienes una cámara ip la verdad si tienes una cámara ip le pones igual un switch para que te permita llegar más distancia más distancia claro que también tiene en las cámaras ip tiene los balón activos pero decrementa te comienzas a incrementar a incrementar simplemente es una solución sencilla y efectiva con locales un switch un switch en cada 120 metros cada 100 metros yo en este momento acabe de para ser sincero es un cable como de 120 y un cable de 80 me trabaja muy bien se ve bien casi 200 metros que se están visualizando estoy haciendo unas pruebas para un colegio que se lo vamos a instalar en la semana que viene la combinación de los cables es de 568 a le dejo la imagen y cualquier consulta o duda me pueden escribir a mi whatsapp yo estoy en ecuador código 5934 y este es mi número telefónico y yo con gusto si está a mi alcance puedo compartir lo poco que yo sé tengo dos páginas web me gustaría que las visites tengo definiciones de sctv un glosario de términos vídeos es un área de descarga donde puedes encontrar firmware cms está el smart pcs y bms 1000 por ciento herramientas de redes etcétera esta es la página web o también puedes ingresar a esta nueva playa blog que estoy haciendo que tenemos trucos y consejos consejos vídeos y también tienen unas áreas de descarga donde hay manuales sobre el aprendizaje de sctv espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial tienes distancias muy largas con cable utp colócale un switch en el medio para que puedas aumentar la distancia no te olvides que ahora instalamos vendemos cámaras de seguridad y por supuesto los mantenimientos gracias